Así que muévelo, 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 muévelo. Así que muévelo, 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 muévelo. Brincando la cuica, brincando la cuica, brincando la cuica. Brincando la cuica, brincando la cuica, brincando la cuica. Brincando la cuica, brincando la cuica, brincando la cuica. Así que brinca la, 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 br Brincando la cuica, brincando la cuica, brincando la cuica, brinca, brinca. Siguelo, síguelo, 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 síguelo. Entramos a la disco y nos fuimos VIP, si tú no bailas aquí, lágate de aquí. Aquella me está mirando a mí, si no te gusta, lágate de aquí. Chupa la paleta que yo estoy a la edad, las mujeres se me pegan cuando te den más. Y yo no pago más, y yo no pago más, y ¿sabes qué? Yo te quiero dar. Así que muévelo, 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 muévelo. Así que muévelo, 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 muévelo. Brincando la cuica, brincando la cuica, brincando la cuica. Brincando la cuica, brincando la cuica, brincando la cuica. Brincando la cuica, brincando la cuica, brincando la cuica. Brincando la cuica.